Música Seguimos en el sede de aquí, Grupo Comunicación, y bueno, seguimos muy contentos porque estamos recibiendo mucha gente en el RACOFESTER. Y ahora me encuentro con... Con Sol. Con Sol Conca. Que bueno, eres profesora del mesero de edad. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Porque me estabas diciendo antes de empezar la entrevista que estáis haciendo un proyecto, un libro en este caso, que su título es... Nuestra Memoria. Nuestra Memoria. Bueno, yo creo que ya es simbólico el título, ya nos dice algo de nuestro pasado, ¿no? ¿Está relacionado algo con eso? Sí, este libro es el resultado de un proyecto educativo. Ha durado tres años. Se ha hecho con los alumnos de afabricación y neoletores del Colegio Mercerrodera de Adultos de Elche. Y lo que he tratado de hacer es que con sus recuerdos los dictaban, los escribían, los corregíamos y con eso ellos han enseñado a perfeccionarse, a leer y a escribir mejor. Pues yo creo que eso es una muy buena propuesta, ¿no? Para mantener vivas esos recuerdos, ese pasado, ¿no? Suyo. Claro, es que son gente que lleva muchos años en la escuela y siempre me contaban recuerdos así antes de empezar y después. Y entonces, en lugar de trabajar fichas, que tienen un nivel a lo mejor de primaria y son aburridas. Sí, lo típico, ¿no? Al final. Lo típico, yo digo, pero si yo las veo, digo, si son bibliotecas andantes. Entonces, hay que recuperar esa memoria que tienen y vamos a partir, en lugar de fichas, de sus recuerdos. Entonces, los dictaban, los escribíamos y a partir de ahí trabajamos la falta de fotografía, la redacción, cambian las palabras repetidas, la puntuación. Después de eso, cada persona escribía su recuerdo. Entonces, pedimos también que trajeran fotografías relacionadas con lo que habían escrito. Para así recordar también mejor lo que se escribía, ¿no? Sobre ese recuerdo. Claro, entonces el libro está lleno de historias de Elche, de cómo se trajo el agua aquí a Elche, de qué fábricas había antes, qué horario, cómo se pagaba la semana el sueldo. De los 100 años del Gran Teatro, del primer trabajador del aeropuerto de Elche. O sea, que tenéis historias de todo tipo. Y entonces, es trabajar la memoria, sus recuerdos, que al mismo tiempo ha resultado un libro que es de la historia, forma ya parte de la historia de Elche. Quien quiera conocer cosas de Elche, tendrá que consultarlo. Pues sí, yo creo que eso, al final, yo creo que es un tesoro de nuestra ciudad, porque yo creo que el poner en valor esas vivencias suyas, el poner en valor su pasado, Es muy importante, porque hay que conocer el pasado para pensar en el futuro. Y hay mucha gente que no lo conoce, entonces sirve para apreciar el pasado. Además, también les sube la autoestima, porque ellos dicen, mi vida no importa mucho. Y ves como ya está toda la biblioteca pública de Elche, se puede consultar, pueden ir a acompañar a sus familiares. Y además, en la presentación del libro, cuando se hizo en el centro de congresos, entonces ellas leyeron un trocito de lo que habían escrito, delante de sus nietos y sus hijas. Eso es muy bonito. Y no solo han escrito, han perfeccionado, sino han leído en público, eso es muy importante. Y muy emocionante, y les sube mucho la autoestima. El compartir. Le decían, ¿para qué va a estar todo el tiempo al colegio? Y ahora ya tengo un, mira, ¿para qué he ido? Ya tengo el libro y encima se lee el público. Vaya que sí, yo creo que al final compartir esas vivencias con sus generaciones, con todas las personas, eso también hace que ellos se sientan muy, muy felices. Estaban muy, yo de verdad me fue muy emocionante. Es decir, si ha sido bonito hacerlo, la presentación fue más emotiva. Porque llorando ahí, los nietos, ¡ay, abuela, qué bien! Entonces haciéndose fotos. Qué emocionante debe ser. Fue muy, muy emocionante. Debe ser muy emocionante. Pues nos quedamos con esta propuesta, porque al final, como tú bien dices, eres docente, ¿no? Y quién mejor que tú, para comentarnos, pues, ese diferente enfoque, ¿no? De, en vez de practicar con fichas, pues hacer lo mismo, pero con algo personal, algo que les motive, ¿no? Al final. Y pueden incluso continuar yendo a los centros educativos a contar sus experiencias. Claro, así es. O en la universidad para estudio de la antropología, de cómo era el CHEN antes. Esto es como un principio que se puede continuar, pero... Muy bien. Y también animo a que cualquier persona que tenga motivación por escribir o enseñarse cualquier... Hay muchos talleres ahí, gratis, y que vengan a apuntarse al Merced. Pues muchas gracias por atendernos. Nos quedamos con ese mensaje de invitación a todos los talleres que ofrecéis. Y nada, te deseo muy felices fiestas. Igualmente. Muy felices fiestas a todo el pueblo del CHEN. Las mejores cosas en la vida son gratis. Los abrazos, las sonrisas, los amigos, los besos, la familia, dormir, amar, reír, los buenos recuerdos y la buena información. Gracias. 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 Gracias.